FESTIVA TV La Radio 247 FM y Latin Music Televisión ¡Buenos días, buenos días! ¡Vamos al fin! ¡Vamos! ¡Buenos días USA! Señor, buenos días República Dominicana, buenos días país, buenos días a todos los dominicanos que están allá en las diáforas de Estados Unidos Arranca el programa de 9 a 11 de la mañana ¡Buenos días USA! Invitados especiales y nuestros amigos que están por ahí, así que vamos a empezar un programa bien chévere Así mismo es ¡Dímelo FranklinElMalazo.com! Tranquilo, aquí puyando, tú sabes Ah, no, eso es así Porque no hay de otra Eso es así Señor Papa, nuestros compañeros no le dejó solo en esta primera etapa del programa, pero vienen de camino, que es lo importante No, eso es importante, vienen por ahí Entonces La que no tapones la ciudad tan, tan, ya tú sabes Sí, terrible Tan terrible Por lo menos tenemos un invitado taponero aquí No, 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 ya yo no soy invitado, yo soy de aquí ¿De la casa? Bueno, viene de Nueva York Pero por lo menos he invitado por hoy Por todo el sistema IPTV Por VivaLightTV, RokuTV AmazonFeryTV Y por el canal de La MonaTV Y como te dije a ti, mándame tú eso, tú eso sabroso Sí, eso va bien Porque no tenga que mentir Porque eso es el swing Eso va, eso va, eso va y no es Vitora Bueno, y lo que llega María Llega, María se fue Sí, exacto Señor Fortuna Javier Lojú Tommy, Tommy no viene Está en chequeos médicos Está chequeando Los Féferes Los Féferes Ah, pero mira, aprovechar y agradecerle Allá en el Centro Comunal Mande sus fotos ahí para ponerlo Para el Centro Comunal de Las Palmas de Herrera Mande la foto al chat Mande la foto al chat Me puse mi vacuna Mi primera vacuna Así porque tú sabes que nosotros Los señores mayores Ya tú tienes 60 Tú sabes que yo soy en 55 Ah, ok, ok Pero ya me toca ¿Yo me vacuné también? ¿Contra la rabia o con qué? Contra todo Contra agua Pero lo mío fue por Como periodista No, no, pero bien ¿Por qué vino la prensa? ¿El privilegio por lo menos? Igual, igual a mí también por ahí Entonces, nada Agradecerle a toda esa gente Esa atención tan bonita Que inclusive me dijeron Esperamos nuestro saludo Entonces ahorita yo voy a aprovechar Para grabarlo Y enviarle esos saludos A la señora Carmen Que fue la que me atendió Y me apoyó también Ya ¿No mandó la foto? ¿Papá no la figuré ahí? No, lo que pasa es que Como estoy aquí en el cel Ah, que lo llené Estamos ahí ahorita Entonces yo aprovecho En una de esas pausas Y le enviamos saludos A toda esa gente de Jaina también Que ayer estuvo compartiendo Con unos amigos por ahí Que se preparen Porque mañana Mañana tengo al Clasicón A Danay Y Jimmy Y Papa Guira Cantando Boleros No vayan a empezar Que salsa y todo eso Obviamente yo sé Que se va a zafar Porque la gente va a querer Que le pongan su salsita ¿Tú sabes? Siempre Oiga Eso cae bien Mi hermano Y nada Tú verás que mañana Verán a Papa Guira En otra faceta Para que usted vea Como yo soy con usted Lo voy a poner figuré ahí Para que usted vea De una vez Para que la gente lo vea Mi hermano Esa es la ventaja que tenemos Esa ventaja que tiene esta radio Que mete mano de una vez Se aprovecha la vaina O se aprovecha de su nobleza Sí Abrelo ahí El señor Papa Guira Hay que deparacitarlo a Papa Guira Porque tiene una barriga sabrosa ¿Viste? Pero comiendo disparate No, no Ayer yo pasé un día ya Que no estoy comiendo tan Pero mire ¿Quién era ese a usted? Ese es mi mito Mire señores y señores Ese es el señor mayor Que usted está viendo ahí Ese soy yo Parezco el búho de Plaza César Tan feo Dios me bendiga Y nada Ahí está la jovencita Carmen Pullando Cuando nosotros nacimos La belleza estaba de vacaciones No, no Yo soy tan feo Yo caminé a los tres meses A mí nadie me quería cargar Como dicen por ahí Cuando usted En vez de pararse En el lugar de la belleza Separaron el desconocimiento ¿Será? Sí Una cosa así Sí, pero ahí Yo después llegamos Hay gente fea Y yo Y yo también No sé cómo ir No, pero que La gente fea Estamos de moda Porque lo bonito Lo bonito de que ahora Son voladores Bueno Tú sabes que Las mujeres de ahora Tienen un sistema Las mujeres de ahora Hay que tener cuidado Las mujeres de ahora Sí Hay que tener cuidado Se van a la discoteca Y dejan a todo el mundo Enganchado Bueno, ustedes saben Que las mujeres Andan ahora mismo Echa pie a o bajito Con la mocha Con la mocha en la mano Con el mayor respeto Que se merecen cada uno Están recortando más Que los balberos Hay que tener mucho cuidado Señores, mujeres Cuídense Ustedes están abusando Ustedes saben que aparece Un moreno de esos Bien, que está cómodo Con muchos billetes La pone bien La pone bonita La pone heavy Por todos los lados Y después al otro día El juicio Lo dejan enganchado Y así no Así no ¿Me entiendes? No, que lo dejan A su mano Que maltrató Que se yo qué Pero está bien Pero ok No se le puede A la mujer no se le da golpe Claro Ahora, si usted no puede Estar con ella Usted la deja Pero hermano mío Hermana mía Si usted sabe Que usted va A inventar Y a sacar a los pies A ese hombre Después que hizo su inversión Después que le puso Todos esos féferes A usted que estaba Porque acuerda Que usted llegó de peluñar A la mano de ese hombre Usted era cañadiense Y la convirtieron En canadiense al final Usted era de la cañada ¿Y cuál es la diferencia? Ah, la cañadiense Era cañadiense Porque la vivía en la cañada Y después llegó a canada ¿Me entiendes? Ya mucho mejor La puse en bonita La puse en cabello Ya ella conoció El ferré No, el chévere Entonces ahora Que está bonita Ahora no quiere Ahora presunta Ahora presunta Ayer Moreno fuego Qué vaina, ¿eh? ¿Me entiendes? Por eso es que la es Digo, además Déjame que ya no me callaba Porque eso no puede Es que hay muchas Que cogen sus ganchos Porque se llevan De la apariencia De que de llevarse De un tipo Que se ve bien Sí O de llevarse De un tipo Que tiene dinero Que supuestamente Tiene dinero Y a la final Está desgranado Y el rejito Que la quiere Que a lo mejor Ese tipo hizo un lío Con un préstamo Por ahí Por estar privando Con un cadernón La suerte Que estos chinos Miren, miren Este es de los chinos La mía Por si acaso Vayan a atracar ayer Exacto Sí Estoy loco Como que caigo Un aguacero Para poner enganchar Un paloludo Yo soy un papero De un molondrón ¿Eh? ¿Tú te acuerdas Que le ponían a uno ¿Para qué no le ponían Una vaina de molondrón A uno? ¿Era para la papera O para algo? ¿Para la papera? Sí Te ponían una vaina ahí No A uno era para que No le echaban Maldio Un hilito Eso fue cuando tú naciste Ya más para adelante Eso fue cuando tú Colón Pero más para adelante Cuando yo nací Te ponían dos vainas Y dije para la papera O dos cositas De maíz De la tusa Dos tusa Dos pacitos de tusa Se llaman como una ruedita Y te la ponían en el cocote ¿Sabes que la tusa De tu trabajo ¿Verdad? No sabía cuál es Oh Cuando tú vas Y te metes en esos montes Hay una tusa Tú sabes que te arraca Y de repente limpia Ajá Sí Ah no sabían Muchachos De una vez Yo pongo mi vieja tusa Ah pero estamos aprendiendo Historia aquí también Claro Yo eso no lo sabía Tú sabes que ahorita El rey de las historias Se llama el Boris Que se traje cultura Con sabrosura Ahorita Le cogimos el Boris El Boris viene el lunes Miernes y viernes Recuerda Ok Mañana Viene mañana Sí Ay no pero no Pero estamos aquí nosotros Así que bendiciones para todos Vamos a la primera pausita Mientras tanto Y metemos mal Porque hay que poner café Vamos allá En vivo Una tufa Ahí ven Una nevera Ahí ven Señores Señores Aquí estamos Buenos días USA Buenos días USA Buenos días USA Hombre tiene una energía Eso es así Señores y señores Ya estamos aquí por aquí De la gente de Instagram Papagüera Buenos días USA Por la radio 247fm.com Aquí con nuestro hermano Franklin Medina Aquí tenemos a nuestro hermano Yael Ella Está en la línea Yael Dueras Dale Yael ¿Cómo están mi gente? Buenos días USA Buenos días Así que tenemos a Yael Vamos a buscar a Yael aquí Tome que maneja esta parte Es pero ya es un tipo elegante Y hermoso Claro No tan feo como el otro No Llévalo suave Se ve mejor que el otro Bueno ahí tenemos a Yael En el aire Míralo ahí Yael adelante con la rutina de hoy hermano ¿Cuál es la rutina de hoy hermano? Hoy yo le traigo Tú sabes Que el dominicano Es un ser Que es digno de investigación Nosotros Vinieron gente De muchos países Y a ver Bueno Cómo que nosotros Nos manejamos Y especialmente Este tema Cuando dice Cuando el dominicano Se hace el loco Ya Ahora mismo Todos nos estamos Haciendo el loco Ahora mismo hermano Dale para Yael Es increíble Pero hay cosas específicas Que tú lo vas a entender El dominicano Se hace el loco Cuando ten el codo armado Y te pide el pum pum Ah no De una vez Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Eso sí es verdad Es verdad Cuando Te agarra la me Y tienes Seguramente Si es real Ahí se hace más loco Ahí sí es verdad Que se pone loco Cuando Cuando Vos se dan Duro 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 Y quiero poner El ata en el inodoro Ahí tú te haces loco Eso también Es verdad Es verdad Terrible Es difícil Cuando tu mujer te pregunta ¿Quién es Juana? En medio de una película Si ahí es que tú Te pones más loco Todavía Juana me es yo Cuando El dominicano Se hace el loco Cuando llega Primero que ella También Es una cita Exacto Ya Dale El dominicano Se hace el loco Cuando pase el perro Y deja un submarino En el partido Del vecino Si es verdad Si Tu sabes que en Estados Unidos Eso es penado Ya Esto es penado Esto es penado Aquí no Aquí tú Te das cuenta Cuando te pisas No no Y el juicio Si Tu sabes lo que Dile a la mente También Tu sabes cuando La gente se hace el loco Oye ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú estás en la sala Con mucha gente Y suelta uno Y la gente Tocó los mirados El calladito El silencioso Cuando descubre Que el gato Te robó la carne Y día después Te pregunta Por el gato Que el gato No aparece No aparece Si Claro Cuando te avienta uno En el ascensor También Así mismo Cuando estás en la cabaña Te quita los zapatos Y tienes ese corte ¿Eso te hace loco? No no Porque a veces Hay mucha gente Que tú sabes que Le truquean Se meten al baño Primero Se dan su bañito Y están locos Porque hay un ambientador Porque no hay Donde meter esos tenis Ahora cuando la tipa Viene ya para acá Y entra En cuenta de esa bola Ella se hace la loca ¿Me entiendes hermano? De verdad Ese es el chin Sí Cuando tú te estás parqueando Con un motor Y con tu motor Raya la puerta Del otro carro Porque ese es loco Ahí se complica Siempre y cuando El dueño no esté ahí Exacto O el guachimán No te veía Si el guachimán te vio Uy maestro No hay nada para mí ahí Sí Bueno estamos cortos Ah no Porque cualquier cosa Yo le di igual don Sí Así mismo es ¿Cómo estén te al medio? No Te estruqueé el guachimán Porque no se lo dio Y por último Cuando estás en la iglesia Y pasas en la funda De la ofrenda Y en verdad Tú coges 10 Como debe de ser Nada señores La participación De nuestro hermano Yael Colaborador especial Y parte del staff De Buenos Días USA Hoy falta Un cuarto momento Estamos tirando Para adelante nosotros Ya poquito Yael como siempre Pegándola toda Yael Buenos días Dios te bendiga Gracias papi Bendiciones Ok Bueno nosotros seguimos Seguimos Franklin vamos Vamos a ponerle musiquita heavy A la gente Sí vamos Un programa musical hoy Búscate ahí Del caballo mayor Ok Autoría de este servidor Porque así Como debe ser La rubia del caballo mayor La rubia Vamos un segundito También vamos a aprovechar Y vamos a colocar Que ya se está acercando El mes de las madres Por ahí Prepárense Porque también Tú lo quieres en vivo O normal No no en vivo Normal Normal Ok aquí está Ya lo tengo aquí Aquí lo tengo Damos un segundito Ahí está Ok perfecto Normal se oye mucho mejor Entonces ok perfecto Nos esperamos aquí Venimos aquí Nos fuimos a YouTube Y ahí viene Hay un tema Ahí viene la rubia Ahí viene la rubia Ahí viene la rubia Ahí está en el aire Señoras y señores Buenos días USA Hoy hay un programa musical Porque es lo que nosotros sabemos Hablar música Y poner música Venimos en breve Buenos días USA Vuelvete loco con la radio 247FM.com Si hay alguien que está más loco que yo ese Franklin Vuelvete loco Escuchando la radio 247FM.com Vuelvete loco Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire, mar o tierra La radio 247FM La mejor música Las principales noticias El mejor contenido en la palma de tus manos La palma de tus manos La radio 247FM Primera radio y televisión digital de República Dominicana Suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical Y descargala gratis en Google Play y App Store La radio 247FM Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina